Roberto Flores, encargado de cambio climático y gestión de riesgos a desastres de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, dijo que es importante que los productores estén informados de las condiciones climáticas para sembrar. También es importante que trabajen de la manera orgánica, pues así tendrán más opciones de comercialización, con proyectos como el mercado regional que se espera abrir en la región. Productores agropecuarios encuentran las formas para mantenerse siempre informados de las proyecciones que hay en cuanto al cambio climático, que tomen decisiones de manera que sus sistemas de producción sean más eficientes, que utilicen todos los insumos que la finca tenga en términos de recursos, por ejemplo, de residuos orgánicos, que diversifiquen la producción, porque eso ayudaría a no poner los huevos en una misma canasta, sino que tener diferentes opciones para la alimentación de las familias y también para participar en el mercado. Esta región tiene una proyección muy interesante en términos de un mercado regional, pues todo eso va a significar un gran movimiento para que los agricultores aprovechen las oportunidades que ofrece el mercado regional, abastezcan de alimentos a la zona. El experto indica que toda esta zona podría ser climáticamente inteligente. Y bueno, idealmente en el futuro toda esta zona sur pudiera ser, digamos, un territorio climáticamente inteligente donde se privilegie el mercado local, para que los productos no tengan que ir de aquí a San José y luego devolverse de San José para acá, para ser distribuidos en restaurantes, hoteles, mercados, etc. sino que encuentren esas formas de ser más eficientes potenciando el uso de los recursos naturales y protegiendo esa base de recursos naturales para las generaciones futuras. El utilizar herramientas que reduzcan la contaminación y trabajar de la mano con el medio ambiente es importante. Hoy en día la aplicación de, digamos, tecnologías que permitan reducir el impacto de la producción agropecuaria sobre los recursos naturales son sumamente importantes. No solamente por cuestiones de salud pública, sino también por cuestiones de pérdida de eficiencias. Es que todo lo que estamos perdiendo, por ejemplo, en materia orgánica, que sale del sistema, qué sé yo, la gente que quema los residuos o la gente que los residuos simplemente los deja tirados en cualquier lugar, con lo cual se generan emisiones de gases de efecto invernadero, las aguas residuales, en el caso, por ejemplo, de las porquerías que usted menciona. Ahí hay componentes que todavía son de utilidad para el sistema. Para innovar se requiere de inversión. Para poder utilizar todos esos componentes se requiere inversión para tecnologías, ser equipos y en eso es parte de lo que nosotros también podemos dar una respuesta positiva para que los productores sean conscientes de esos cambios tecnológicos que requieren hacer y entre todos busquemos las soluciones para que sean dotados de los recursos económicos que se requieren para hacer esas inversiones para los cambios tecnológicos. El especialista considera que los productores tienen más oportunidades y trabajan de la mano con el medio ambiente.